¿Qué tal corazones? Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, espero se encuentren muy 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 bien. Soy Rubí Cristina y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un fantasma colgante de fieltro, así que acompáñenme. Antes de comenzar de hacer este escalofriante fantasma corazones, les invito a suscribirse para que no se pierda ningún video y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba. También les recuerdo que martes y jueves son días de manualidades y los domingos son de temas, historias y mucho más. Bueno corazones, pues ahora pasamos a hacer este fantasma colgante y los materiales que vamos a necesitar son las siguientes. Fieltro color morado, fieltro color negro y fieltro color blanco. También vamos a usar alfileres, tijeras, guata. Si no encuentran guata pueden utilizar hule espuma. El relleno no, porque el relleno lo va a dejar un poquito chorreado. En cambio la guata o el hule espuma, eso hace que le dé más forma al fantasma que vamos a hacer. Y por supuesto no puede faltar el molde para hacer el fantasma. Solamente vamos a utilizar estos dos moldes. En la cajita de información les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar. Del fieltro color negro y del fieltro color morado, corazones, si tienen retazos eso pueden usar. No necesitan mucho porque solamente vamos a utilizar poco de este fieltro. Del que sí vamos a utilizar un poco más es del fieltro color blanco. Así que si tienen retazo de estos dos colores lo pueden utilizar. Lo primero que vamos a hacer es calcar el fantasma en el fieltro color blanco. Vamos a sacar dos piezas del molde del fantasma. Uno de esta forma, así lo vamos a poner. Y el otro lo vamos a sacar de esta forma. Para que cuando nosotros peguemos las dos piezas el derecho del fieltro quede igual. Para sujetar lo que es el molde de corazones le vamos a poner el alfiler y luego lo cortamos. Así nos queda, corazones, en que cortamos las dos piezas del fantasma. Ahora vamos a cortar lo que es el moño del fantasma, el colgante, los ojos y la boca. Ya que terminamos de cortar todas las piezas corazones, ahora lo que vamos a hacer es costurar los ojos y la boca con puntada hacia atrás. Esto lo vamos a hacer en una pieza del fantasma, el otro lo vamos a hacer a un lado. Así queda el fantasma, corazones, en que ya le pegamos o le costuramos lo que son los ojos y la boca. Ahora lo que vamos a hacer con estas dos piezas vamos a formar un lazo. Lo vamos a poner de esta manera y esta lo vamos a costurar alrededor del rectángulo para formar el lazo. De esta forma va a quedar. Una vez que formemos el lazo, se lo vamos a pegar al fantasma. Así quedó el lazo, corazones. Ahora lo que vamos a hacer es, en un pedazo de guata vamos a cortar la forma del fantasma, viendo que no quede tan exacto, sino un poco menos para que después se pueda costurar. Lo sujetamos con alfileres para que lo podamos cortar mejor. Así queda, corazones. Ahora lo que vamos a hacer es quitar los alfileres y poner la otra pieza abajo y volverlo a sujetar con los alfileres para poder costurarlo. El colgante corazones lo vamos a poner también de una vez para costurarlo ahorita que costuremos al fantasma. Así queda terminado, corazones. Ahora le vamos a poner el toque final, que es el moño morado que hicimos. Esto lo vamos a pegar con un poquito de silicón frío o caliente. Bueno, corazones, pues así quedó terminado completamente el fantasma. Esto lo pueden ustedes colgar en la puerta del baño, en la puerta de los cuartos o en la puerta principal. También lo pueden poner en la pared colgado como decoración. Por el video de hoy, corazones, es todo. Si les gustó, denle una manita arriba, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.